¡Suscríbete al canal! ¡El nuevo plato está en este hecho! ¡No lo puedo ver! ¿Está grabando ya? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Procesión de piernas santo 1. ¡Hola! ¡Muy buenos días, madrugadores! Pero con luces de que va a pasar... ¿La cortamos? Vale. Vale, seguimos. Y el logotipo que comenzamos en el mismo pasado... ¿Qué dices tú de...? Es que no, de Antonio Sano y de las letras tampoco. ¿Riwerta Menchú? Ah, pues déjamelo. Pues desde la sala, Riberta Menchú. Para la voz de la Solana, Alejandro Mangas. Estamos en la utilidad. ¿Qué tienes que hacer? Y el señor le dice, ¡Nada! ¡Que me acojas! Y luego ya las cosas... En primera... Bueno, Frank, ¿cómo te sientes estando en esta 80ª edición de la Feria del Libro? Aquí, en el Parque del Retiro, un sitio emblemático de Madrid. Pues la verdad que bastante honrado, porque al final... Yo siempre digo que esto es la Sampioli de los escritores. Con todo respecto a Sant Jordi, pero a mí me gusta más esta. Comentabas aquí, bueno, que hace unos días publicaste en tus redes sociales... ...que no vas a poder dedicar tus libros a los lectores por falta de tiempo. ¿Ha sido una difícil decisión? Y tiempo meteorológico de nuestra localidad, La Solana. Este nuevo... Tendremos una emisión cada mes. Hablaremos de noticias locales. Vecinos y vecinas de La Solana, os espero a todos en la tarde de Nochebuena en el canal de YouTube de aquí en La Solana. Es de aquí La Solana. Y aquí acabamos con nuestro año más especial. El de los 5 años de aquí en La Solana. Un año atípico. Como ya saben, la pandemia sigue entre nosotros. Antes de acabar este 2021, me gustaría decir unas palabras. Un año nuevo no trae solo felicidad. También nos da la esperanza de cumplir nuestros sueños. Y un nuevo comienzo en nuestra vida. Un año nuevo es muy especial para todos. ¡Feliz 2022! Para todos y todas los solaneros y solaneras. ¡Feliz 2022! ¡Feliz 2022!